LOM regresarán a la vida política. Se trata de un exministro y un exsecretario de comunicación que ahora trabajarán en el organismo legislativo. El presidente del Congreso de la República confirmó la contratación del exministro de Gobernación Carlos Menocal como subdirector del área de comunicación social en el renglón 022 y con un salario mensual de 30 mil quetzales. Asimismo se encuentra en proceso la contratación. En el mismo renglón del exvocero de la presidencia de la UNE, Ronaldo Robles, por un salario similar. Menocal 30 es director. Ronaldo Robles me imagino que el director va a tener que ver cómo lo contrata. Pero créanme que vamos a tener un comunicador de lujo. Exministro, un hombre muy calificado y muy bien visto por la comunidad internacional. Entre las contrataciones que se han efectuado por parte de la presidencia del Congreso se encuentra la del exviceministro de Finanzas Edwin Martínez por un salario de 40 mil quetzales. Telediario Información Actual.